Lucas Lautaro Guzmán, un verdadero luchador en el deporte y en la vida. Compitiendo en taekwondo, representó a Argentina las Olimpiadas de Tokio, llegando a disputar por la medalla de bronce. Luego de perder cuatro finales en los Juegos Panamericanos, decidió volver a intentarlo, pero no solo, sino con Dios acompañándolo. Y la medalla vino por añadidura. He querido entrevistarle para hablar sobre la fe, las artes marciales, la familia y el valor de no rendirse, entre otras muchísimas cosas. No sé a vos, pero esta conversación a mí me ha parecido sobrenatural. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Sobrenatural. Hoy estoy con el señor Lucas Guzmán. ¿Qué onda amigo? ¿Está todo bien por ahora? ¿Vos? Todo tranquilo, acá estamos. Muy contento de tenerte, chabón. O sea, para mí, yo te lo dije, tenía que estar con esa remera. Atleta olímpico igual leyenda. O sea, es así. Te sentís allí, fui a las Olimpiadas, me llevé un diploma. Tipo, te sentís como, uh, qué groso. Te levantás a la mano y decís, qué groso eso que hice. O lo tomás como algo normal. No, creo que yo hago lo que tengo que hacer nada más. ¡Aza! Buena frase esa. Yo hago lo que tengo que hacer. ¿Y qué era lo que tenías que hacer? Competir. Claro, sí, también creo que desarrollar mi don, el talento que Dios me dio. Entonces, creo que eso es lo que hago y voy puliendo día a día. Bueno, ahora estoy en descanso, pero cuando estoy en competencia voy puliendo día a día cada capacidad. Es muy loco porque... Si te querés acercar un toque más al mix. Es muy loco porque el don que Dios te dio es, y tipo literal, pelear, ¿no? Es como muy loco. ¿Algún momento, tipo, cuando te convertiste algo, se dice como un conflicto de, che, ¿está mal pelearme? O sea, como, ¿Dios quiere que me peleo o no? Nada que ver. Creo que surgieron muchísimas preguntas, ¿no? De muchas personas que me dijeron, no sé, bueno, es violento el deporte. Bueno, primeramente hay que tener un indicador de violencia y también tenemos que abordar la definición de violencia. La violencia debe ser algo como forzar algo, ¿no? Romper una ley con fuerza. Entonces, creo que el deporte que yo practico tiene un reglamento y lo que lo hace sano, saludable, es que se respete el reglamento. Claro. Tiene mucho sentido. Así todo es inevitable. Te tengo que preguntar cómo es levantarte. Porque es un deporte, tenés como las reglas y todo, pero igual te vas a fajar. O sea, te vas a pegar con alguien. ¿Cómo es levantarte a la mañana y de repente te toca, vos sabés que te toca a uno, que este se cargó unos pares y te tenés que pelear con ese? ¿Cómo es ese día que te levantás y decís, che, hoy a la tarde me voy a pelear? O sea, ¿cómo lo vivís en tu cabeza? Bueno, creo que con la experiencia, con el tiempo, con varios rodajes, ¿no? Fui haciendo también un análisis de los competidores con los que yo peleé y que quizás que eran campeones olímpicos, medallistas mundiales, campeones panamericanos. Y muchas veces yo ganaba o por ahí sí perdía, perdía por muy pocos puntos o por algún error que había cometido. Sí. Entonces, eso me dio como confianza y seguridad de que estaba para pelear con cualquiera y sé que quizás ahora lo puedo decir, bueno, sí, estoy a la altura de pelear con cualquiera, pero cuando llega ese momento, es ahí donde empieza a generar una incertidumbre y también hay como miedo, desconfianza, nervios. ¿Es como que tu cabeza te juega en contra? O sea, ¿tenés que tener mucha disciplina mental porque te puede llegar a pasar un poco esto de, che, y si no me da? O sea, ¿tenés como ese conflicto en tu cabeza o no? ¿Es como que lográs tipo modo SEM y vas para adelante? No, creo que siempre vamos a estar batallando con esos, con los miedos y demás. Pero sí, lo que hago yo es reaccionar muchos pensamientos de, bueno, lo tomo como un desafío, ¿no? Lo tomo como, bueno, en estos juegos sabía que también tenía una gráfica demasiado difícil, pero dije, bueno, ahora yo me voy a enfocar en ganar. Vine a un juego olímpico para pelear con los mejores, entonces eso es lo que quiero hacer, ir y pelear con los mejores. O sea, no quiero buscar una llave, bueno, más o menos, una accesible como para poder tomar una medalla, sino que quiero, vine acá para hacer lo que amo, lo que hice durante toda mi vida y, bueno, a pelear con los mejores y probarme con los mejores. O sea, cambié esa mentalidad y dije, los demás tienen mucho que perder porque, o sea, afuera se apoya muchísimo al deporte. Y más en Asia, en los asiáticos, las artes marciales son muy... Sí, sí, hay gente que pone plata, tipo, sí, sí, tenés que ir a pelear y ganar, y si pierden, es complicado. Totalmente. Entonces ellos tenían más presión que yo, entonces yo, bueno, yo no tengo nada que perder, yo tengo que ir a hacer lo que a mí me gusta. Y eso fue también una gran tranquilidad y creo que mi performance fue mejor que, por ejemplo, Irán. Irán tiene mucho apoyo y yo peleé contra él y se notó la diferencia de solamente la presión, ¿no? Porque es un rival muy, muy, muy bueno, tiene muchísimos campeonatos ganados, medallista Grand Prix, medallista Mundial, es un rival muy, muy fuerte y yo logré sacarlo por diferencia. O sea, la mente influye un montón a la hora de competir y más en el escenario, el estrés del escenario. ¿El momento? El momento, sí. O sea, está peleando un juego olímpico, o sea, el evento más grande, estar ahí adentro, pisar ahí adentro, o sea, cualquiera le timba las piernas. Chabón, qué loco lo que decís y qué groso el enfoque que agarraste, ¿no? O sea, encararlo como te voy a disfrutar y si me ponen adelante al Real Madrid yo le quiero ganar. O sea, como esa mentalidad. ¿Y cómo haces para cuidar tu cabeza en ese sentido? O sea, ¿qué prácticas haces como para no desenfocarte, como para descargar la presión y no dejar que te pase por arriba? Bueno, durante todo este tiempo estuve analizando qué era lo que me ayudaba a generar también esa mayor confianza, mayor convicción mientras voy avanzando, mientras voy compitiendo o entrenando. Y era el conocimiento, o sea, el conocimiento mío, ¿no? O sea, de qué cosas me hacían bien. Yo tenía competencia, digo, ¿por qué me fue bien en esta competencia? O sea, qué cosas hice, qué hábitos tuve y, por ejemplo, una competencia que me fue mal, qué hábitos dejé de hacer, no dejé de practicar. Entonces, durante toda mi carrera fui ensayando y, bueno, ensayo error, ensayo error y logré encajar en el clavo un montón de aspectos que me sumaron. Y eso me generó una mayor confianza a la hora de pelear. Lo que me pone a punto es hacer lo que fui armando en una estructura de, bueno, de mi alimentación, qué cosas me caían mejor para entrenar, qué cosas me caían mejor para la competencia. Entonces, todas esas cuestiones las fui trabajando y eso me fue generando una ventaja a la hora de competir. O sea, es como el haberte equivocado tantas veces, quizás, te dio como la pauta de, bueno, sé que ahora estoy haciéndolo bien. Totalmente, sí. Hasta cómo preparar mi mente, como hablábamos, ¿no? Cómo preparar mi mentalidad cuando tenía que competir con rivales fuertes, con rivales duros. Y a mí me fue bien, fue cuando no dije, uh, me toca pelear contra, sino que sé que es uno de los mejores o sé que es el campeón del mundo, pero yo si quiero ser el campeón del mundo tengo que ganar a él. Entonces, tuve muchos combates que mentalmente me ayudaron a eso. Dije, bueno, toda mi vida hice este deporte y quiero saber si yo estoy preparado para eso y voy a ir a pelear y ganar y logré sacar a campeones del mundo, campeones olímpicos. Sí, sí, sí. Llegaste ahí al final de todo. Sí, sí, sí. Durante toda mi trayectoria, bueno, de que arranqué a pelear en adultos 2013, peleé con un montón de medallistas del mundo y logré sacarlo. Entonces digo, bueno, ¿por qué me pasaba? ¿Por qué ellos podían ganar un campeonato del mundo? ¿Y por qué yo no? Yo siempre me quedaba en cuartos y después esa experiencia me fui dando cuenta de qué cosas hacía yo y qué cosas hacían ellos que quizás no tenía más capacidad que yo. Y me empecé a hacer preguntas de por qué ellos lo podían alcanzar y yo no. Y eso fue algo que creo que me ayudó a tener una ventaja y empezar a aprovechar lo mismo que ellos aprovechaban y no dar ventaja en los detalles. O sea, la diferencia está en los detalles. Los detalles es fundamental para vos poder ganar un combate. ¿Y qué de estas Olimpiadas, qué fue lo que más te llevó? ¿Qué fue lo que más te flasheó de decir, che, estoy en unos Juegos Olímpicos? O sea, todo el mundo está viendo esto. ¿Qué te llevó de, no sé, de la organización, desde el estar presente ahí, de la experiencia? ¿Qué es lo que más te resuena, más recordás? Bueno, mi estadía fue bastante precoz, ¿no? En fin, pero fue muy cortito, ¿no? Fue como cuatro o cinco días y no estaba también muy bien anímicamente porque estaba, me había contagiado una bacteria cuando estaba en Kazajistán. O sea, para hablar, ¿cómo es? Tipo, tenías que estar en Kazajistán preparándote y después ibas allá. Claro, la preparación ideal iba a ser en Corea, pero justo cerró las fronteras por el tema de COVID y salió la opción B de Kazajistán, que bueno, me ayudó bastante porque tienen un sistema muy insistente. Creo que, bueno, mi país, acá en Argentina, no tienen el mismo sistema de estar todo el tiempo combatiendo, es más estratégico y de pensar, especular mucho. Y en Asia tienen un estilo que todo el tiempo están peleando. Están todo el tiempo peleando. Entonces eso me hacía resolver cansado. Y resolver cansado eso me iba a ayudar a leer la competencia porque iba a hacer estilos muy similares a los que yo iba a competir. Entonces era una buena opción ir a Kazajistán y ahí hacer mi preparación que estuvo un mes. Y bueno, de ahí fui a para los Juegos, salí para los Juegos. ¿Cómo es Kazajistán? ¿Qué es Kazajistán? Es como, siento que lo veo ni siquiera sé si lo puedo marcar en un mapa, pero ¿cómo es la gente de ahí, amigo? La verdad es que es una cultura bastante rara, digamos. Para nosotros es rara. Debemos ser raros para ellos nosotros también. Totalmente, totalmente, totalmente. O sea, quizás también hay mucho machismo, ¿no? Pueden hasta tener, no sé, cuatro mujeres, cuatro esposas. La mayoría, o sea, profesa somos musulmanes. Y bueno, me fui como adaptándonos a su cultura. Ellos comen demasiado. Todo el tiempo están comiendo y te llevan, o sea, para honrarte. Comida. Te llevan a lugares a comer. O sea, hay una mesa que está en el piso. Vos estás sentado ahí en el piso y tenés una mesa enorme con un montón de comida. Y si vos no comés, eso es una falta de respeto, o sea, para ellos. Entonces vos salís explotado. Pero bueno, yo tenía la suerte, ¿no? Que como tenía que hacer dieta y el entrenador que nos llevaba respetaba que yo estaba haciendo dieta. Entonces tenía... Zapás. Claro, yo comía lo justo y necesario para... Aparte no creo que te lleven asado. Te puede haber una comida media rara también que te sirven, ¿no? De todo un poco había. Sí, había hasta asado, había de todo. Pero bueno, lo que más se come allá, lo más rico en teoría es la carne de caballo. ¿Posta? Sí, 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 sí. Ah, ¿sabes qué? Me acabo de tener un flashback de un video de Luisito de Comunica que mostraba tipo en un supermercado. Creo que era de casas que están tipo carne de caballo en lata. Qué loco. Claro. ¿Mal? Claro, sí, sí, sí. ¿Y probaste? Sí, sí, probé. Los primeros días no sabíamos qué era y bueno, con... ¿Pero estaba tipo rica? No sé. Yo no me di cuenta. Yo pensaba que era... Lo probé como si fuera... En mi mente lo probé como si fuera de vaca, ¿no? Y después viste... ¿Cuándo te daban cuenta de lo que comiste? No quería ni pensarlo. Pero sí, como mi nutricionista bajaba el plan, nosotros le decíamos qué carne necesitábamos comer, ¿no? Entonces nos dijeron qué carne nos estaba andando y ahí fue cuando entramos ahí en un shock. Qué amigo, sí. Carre de caballo. Aparte se te viene, no sé, el zorro, viste, como un ponio. Me estoy comiendo un animalito. Pero nada, ese es un tema raro. Te iba a preguntar por un poco... Al principio hablábamos sobre la fe, ¿no? Y un poco tu disciplina y pelear y cómo dentro de todo... Como que por ahí los cuestionamientos de una persona que no se puso a investigar, a leer o a pensar realmente, lo lograste vencer, ¿no? Tipo, no, eso es violento. No, pará. Violencia es esto. Y como yendo más allá, comenzaste a darte cuenta de un montón de cosas. ¿Cómo es...? ¿Qué tan involucrado está Dios en este proceso de tu vida? O sea, en este momento. Onda, te vas a subir a pelear y orás. Señor, tipo, que no nos lastimemos, pero que le dé una paliza. No sé, como, ¿qué orás antes de subir de ciebrar? No sé. Claro. Sí, creo que, bueno, está enfocado también a una pregunta que, bueno, también me hacen muchas personas. Bueno, también es de... No se puede practicar arte marcial. ¿Sabés qué? Es verdad, tipo, yo me acuerdo que decían como... No, el karate es del diablo. Taekwondo es del diablo por la filosofía, ¿no? O algo así. Es como, yo no sé mucho de esto, pero me acuerdo que de chiquitos me decían eso. Claro, sí, sí, totalmente, ¿no? Si abordamos la arte marcial, sabemos arte y marcial. Marcial significa guerra, ¿no? Entonces, es un arte que te prepara para la guerra, pero en este caso, o sea, taekwondo es un deporte olímpico que, o sea, tiene un tema, bueno, me hablamos de un reglamento y el deporte a mí no me lleva a una guerra, ¿no? No me lleva a pelearme con mi prójimo, no me lleva a ser enemigo de alguien, ¿no? Claro. Sino que soy adversario dentro de un juego. Como un partido de fútbol, como un partido de fútbol. Totalmente, totalmente, totalmente. Y ahí está también tu expresión, porque lo que uno es afuera del combate, también es adentro, o sea, es como que es la expresión, ¿no? Del arte, porque el tecón tiene una precisión, o sea, no es que nosotros nos preparamos espiritualmente, que hacemos un, no, sino que entrenamos, hacemos parte física, peso, o sea, corremos, hacemos lo que hace cualquier deportista, ¿no? Para tratar de amplificar o desarrollar las capacidades condicionales que tenemos, ¿no? Entonces, yo tomo que el deporte es la expresión también de lo que, de los valores, los principios que Dios fomentó en mí, entonces, que Dios me regaló. Estoy tirando una historia de Instagram, Ana. Ahí justo tenía el cielo en la mano y dejaste de hablar y me quedé como, uff, rescrachado. Pero no es, o sea, te repregunto absolutamente desde la ignorancia. O sea, cuando vas a entrenar taekwondo desde el momento cero, ¿no? Cuando ya sos un deportista de élite y todo esto. ¿Hay algo espiritual o no? O sea, te lo pregunto como de esto, de que de chiquito venía alguien y me dijo, no, eso es del diablo, y yo no sé, o sea, absolutamente ignorante, ¿eh? Yo creo que no, pero te lo pregunto igual. Bueno, yo, desde mi experiencia personal, o sea, taekwondo, yo no lo relaciono con algo espiritual, sino con algo que me ayuda como superación personal en las capacidades condicionales. O sea, no tiene nada que ver con lo espiritual. Lo que sí, o sea, si hablamos de espiritual, puede ser la alegría, la felicidad también, o la creatividad. O sea, yo muchas veces yendo a entrenar, me siento como en mi lugar, en mi espacio, porque ahí puedo crear. Algo que me apasiona mucho es cuando lo dejo de hacer por un tiempo. Bueno, ahora también lo dejé estoy en un stop de vacaciones, pero cuando los dejo hacer y lo vuelvo a ejercitar, es en el agua, ¿no? Es algo impresionante, o sea, como que empiezo a crear, empiezo a ver la magnitud del arte, ¿no? Y creo que cuando uno por ahí se enterna demasiado, está todo el tiempo haciéndolo, por ahí no le da tanto ese valor. Y también puede ser como que te cansás, ¿viste? Cuando haces mucho de lo mismo. Por más que lo disfrutás, se vuelve tedioso. Cada una cosa que yo hago también antes de competir es una abstinencia al deporte. Muy loco, amigo. Para poder tener ganas a la hora de competir. O sea, no es que yo llegue cansado, sino que, bueno, hago unos cuatro días donde no hago taekwondo, no pateo, solamente hago parte física. Y después, a la hora de competir, tener ganas de competir. Amigo re loco, yo no me pienso comparar con vos porque vos sos un rey, tipo, atleta, genio. Pero es que me pasa algo muy parecido con, por ejemplo, mis videos. Yo tipo, arranca el año y me tengo que tomar un mes, casi dos meses a veces, de no hacer contenido, porque es como que si no, no lo voy a disfrutar. O sea, como que me saturo si no me alejo. Después cuando vuelvo digo, ah, amo esto. Pero necesitas como ese aire y ese espacio. De vuelta, esta creatividad, esto de sentirte como en tu lugar en el mundo, ¿qué rol juega Dios en todo esto? O sea, ¿cómo lo ves hoy? Yo creo que en los valores, en los que uno puede transmitir, ¿no? Algo que, bueno, hablaba también con, que hablaba mucho mi profesor de psicología, ¿no? Era, el Maradona era uno en la cancha y otro fuera de la cancha, ¿no? Entonces, era un Dios dentro de la cancha y fuera era un desastre, ¿no? Como que tenía, planteaba eso, ¿no? Y creo que eso es verdad. O sea, la persona es una, es íntegra, ¿no? Es una sola, no es que una es de un lado y del otro. Entonces, creo que el deporte también me ayuda a transmitir la esencia de Dios. Entonces, el compartir, ¿no? Yo me, terminamos de entrenar, eso también es lo más lindo, ¿no? Cuando uno termina de entrenar, está hablando con sus amigos, va viendo las necesidades. Creo que durante todo este proceso, ¿no? De conocer a Dios y quizás muchos sus métodos, me ayudó, bueno, cometí un montón de errores, pero me ayudó a escuchar a Dios y aprender de Él. Es decir, bueno, no hace falta que predique, tenés que amarlo, tenés que honrarlo, tenés que servirlo. Entonces, a veces sin decir una palabra, se predica, ¿no? Con el ejemplo. Y durante todo este tiempo, Dios me enseñó a hacer eso, ¿no? A hacer un ejemplo, a estar para las necesidades de los demás. Y es algo que a mí me apasiona, fuera de lo que vendría a ser las clases. En las clases disfrutamos, nos animamos los unos a los otros. También es un don, ¿no? Dice, si tú no tienes que animar, tenés que animar. Amén. Y bueno, aprovecho todo lo que tengo a mi alcance para poder mostrar a Jesús. Y muchas veces sin omitir una palabra. Muy groso, brother. Muy groso y me pone piel de gallina lo que decís porque creo que a veces la complicamos demasiado, ¿no? Como, no, porque hay que hacer esto y lo otro. Y a veces es simplemente imitar a Jesús y disfrutar del lugar donde estás y tratar de ser luz con esto. Con pequeñas acciones, con pequeñas cosas, con pequeñas palabras. O sea, y esto de ser íntegro, ¿no? Ser igual adentro que afuera me parece que es como la clave. ¿Cuál es el desafío más grande con el que te encontraste o con el que te encontraste? O sea, es que decís, como que te cuesta sostener eso. Decís, uh, cuando alguien viene y me bardea o cuando me pasa esto, cuando estoy en Kazajistán y de repente pasa algo. No sé, como, ¿sentís que hay algo así como que tenés que tener la guardia más alta como deportista? Y creo que está más del lado de adentro, ¿no? La parte de nuestros hermanos, ¿no? Creo que esa es la parte más dura. Creo que afuera hasta las personas me honran más. Ah, vos decís, tipo, dentro como de, por ahí, gente cristiana, ¿sentís como esa? ¡Guau! ¡Qué duroso! Sí, 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 sí. ¿Es fuerte? ¿Por qué? No sé, es algo que para mí, bueno, lo analizó muy bien Dante Hebel y hablaba de que somos el ejército que atacan a sus propios soldados, ¿no? Y creo que muchas veces, ¿sabes? Me sentí como atacado, ¿no? Por un montón de cuestiones, ¿no? En base a lo que yo hacía y todo. Pero creo que, bueno, mi desafío es realmente no pegarle algo que decía Fabián Lindo también. No es pegarle a la oscuridad, sino encender la luz. Y eso es lo que me estoy encargando ahora. Amigo, qué groso. Qué groso tú lo que estás contando. Cuando aparte, en un lugar como el tuyo, donde por ahí sí tenés esa exposición y donde es un trabajo también lo que estás haciendo, es como que pesan o duelen más, ¿no? A veces porque vos decís, yo estoy representando acá, tipo, yo estoy en la tele, tipo, soy un atleta olímpico y hablo de Jesús o tengo una remera o tengo algo, ¿no? Y por ahí duele. Pero igual es groso que a su vez no lo digas de un rol de, uh, me pegan, voy a pegar, o me atacan, voy a atacar, sino de, yo voy a encender una luz y tipo, es como que a la larga Dios pone todo en su lugar. Igual, algo que te vuelvo a preguntar para atrás, porque yo tengo la cabeza en el momento que te estás subiendo a pelear, ¿no? Yo antes de ir a jugar a la pelota, es una tontería, juego con mis amigos los lunes, señor, no se haga el deportista, pero yo oro, por favor, digo que no se lastime nadie, ¿viste? Porque a veces uno se lastima o lo que sea. ¿Vos tipo, orás así o no? Es como, estás mentalizado en ese momento, tipo, mente en blanco y solo peleás. Porque, estoy hablando un montón, perdón, es que me siento re como como, pero me pasa que yo oro antes para lastimarnos, pero una vez que estoy adentro, es como que me olvido de todo, ¿entendés? O sea, estoy solo yo jugando a la pelota y después cuando termino digo, uh, quizás no debería haber hecho eso, dicho eso. Pero en el momento es como que le digo, re feo, espíritu santo, me bancás afuera, que tipo, tengo que terminar el partido. Quiero saber cómo es esa secuencia en vivo con la presión un poco. Me gustaría contarte una historia, ¿no? Que, bueno, una hazaña que viví en estos Juegos Panamericanos de Lima 2019. Entonces, ese día fue un día también como muy especial, ¿no? Y es que creo que muchas veces yo oraba en mi mente, ¿no? Entonces yo empiezo a orar y siento que Dios también me responde, me habla, me hace preguntas, o me empieza a dar tips de qué es lo que tengo que hacer. Y siento que en ese día es constantemente, o sea, no hace falta que yo me aparte. Muchas veces lo hago, o sea, me aparto para orar o simplemente acostado me tiro una campera y empiezo a orar. Ese día que competí fue algo muy loco y sentí muchísimo la conexión con Dios durante todo el torneo. ¡Wow! Ya del arranque a la mañana Dios me había hablado que iba a ganar. ¡Qué locura! Y yo pensaba, bueno, puede ser mi gana de ganar, uno quiere ganar, ¿no? Pero también me dice, bueno, prepará un versículo porque vas a ganar y quiero que hable de un versículo. Pero entonces yo tenía, me acuerdo, tenía un grupo que tenía el versículo de Marcos 2, de Mateo 6, 33. Que se busca primeramente el reino de Dios y justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces lo traté de memorizar y tenerlo ahí como presente. Y fui a la competencia, me tocaba con el ganador de Estados Unidos y Canadá. Ganó en Estados Unidos, pasé peli con él. Iba ganando, me empató en el final y fuimos a punto de oro. O sea, el que metía el punto primero, el content point es el que mete el primer punto, gana, ¿no? A poca presión, ¿no? Claro, entonces, si arrasa ahí, es un momento de mucho estrés. Yo, esto como te decía, 2017, 2018, perdí todos mis golden points. Todos los perdí. Como una serie de ocho. O no querías ir al golden point. Claro, ocho, nueve puntos de oro. Entonces, eso también me sirvió a la hora de competir e ir a puntos de oro. De que no tenía que desesperarme, ¿no? Tenía que mantener la presión, la ansiedad y aprovechar el momento del otro. Que el otro también iba a estar igual que yo. Claro. Entonces, aprovechar esa ansiedad del otro para yo hacerlo caer a él en esa trampa de la ansiedad. De que no puedes pensar, de que querés reaccionar solamente. Entonces, aprovechar ese momento para poder puntuar. Y fue así lo que hice y gané el combate contra Estados Unidos. Después, me toca la semifinal contra Brasil. Y también iba perdiendo todo el combate. Iba como por cuatro o tres puntos abajo. Y en el final lo remonto y lo empato. Y vamos de vuelta a punto de oro. Pero esta vez, hay otra... Cuando no se mete en puntos, en el golden point, ¿qué pasa? Es el que tocó más veces las pecheras. O sea, es el que tenía más la intención de querer ganar el combate. Entonces, por eso mismo, te dan el combate. El triunfo. Claro, el triunfo. Y después, si tienen la misma cantidad, por ejemplo, de toques, si el otro cometió más faltas en el combate. Entonces, el que cometió más faltas, bueno, queda ahí. Uf. Gana el otro. El que no cometió infracción. Entonces, llegué ahí. Por toques gané el combate contra Brasil. Raspando ahí como... Y en uno de esos intentos, hizo como un mal esfuerzo. O sea, quise rectificar mi técnica. Y hizo un mal esfuerzo y sentí un pinchazo en mi cadera. Y bueno, ya capaz que después descanso un poco y se me va a pasar. Siempre me tiro ahí en las planchas, porque son de goma eva. Me tiro en las planchas y me acosta a dormir. Me pongo alguna cosa en la cabeza y me duermo. Generalmente en las competencias, ¿no? Y termino ahí de hacer esa pelea. Cuando me levanto, me dolía el doble. Estaba en caliente y había... Y sentía el dolor. Y miro así de costado y tenía a mi rival. Que era de México, Brandon Plaza. Ahora es un muy buen amigo mío. Y lo veía, que estaba entero. Y yo me veía que me dolía. Me dolía mucho. Sentía que iba a ser una limitación para el combate. Era la final. Yo lo miraba y miraba mi condición. Agarré, me acuerdo que me puse la campera encima. Y le dije, señor, aumentá mi fe porque no tengo fe. No tengo fe que le puedo ganar porque estoy... Él está como nuevo, está 0KM y yo estoy para atrás. Amigo. O sea, tipo, esto en el medio de... En el lugar, te aparte cuando operas y entraste a orar ahí nomás. Entré a orar, claro. Entré a orar ahí. Y bueno, empecé a tomarlo de otra... Aparte, Brandon venía de ser invicto durante un... En América, ¿no? Venía a ser invicto casi dos años que iba ganando todo. Ganaba Panamericanos. Todo lo que se venía... O sea, el tipo era crack y encima estaba entero. O sea, ahí es como difícil. Y todas las entrevistas, las estadísticas, daban que él ganaba. Entonces, era un rival a vencer. Y bueno, cuando digo eso, bueno, me paro y empiezo a entrar en calor. Y ahí cuando empiezo a entrar en calor, me olía un montón. O sea, hasta era como un dolor nervioso que me jalaban mis propios músculos, ¿no? No me limitaban para apatear. Entonces, digo, bueno, creo que esto pasó por algo. Yo sabía que, digo, esto está en el plan de Dios. Digo, seguramente Dios quiere que cambie estrategia. Digo, no voy a salir a combatir, sino que voy a salir a cerrar el combate. Y aprovechar todas las posibilidades de que él cometa error para yo puntuar. Aprovechar cada posibilidad y no salir a pelear. Porque ya habíamos planeado con mi entrenador qué es lo que íbamos a hacer. Y estábamos preparados para la final. O sea, sabíamos que íbamos a pelear a la final. Y el plan con eso en la cadera era... O sea, lo que habías planeado con tu entrenador no lo podías hacer. No lo podía hacer, totalmente. Entonces dije, bueno, voy a cerrarme. Voy a hacer lo mejor que tengo. Y voy a tratar de ser básico en lo que hago. Pero tratar de ser lo más efectivo y lo más preciso posible. Y comenzó así el combate, a mi favor. Y estaba como medio empatándome. Y cuando me estaba en batalla ya volvía yo a retomar la distancia. Y fue un peleón. Fue muy... Muy duro. O sea, como muy... Sí, sí, muy cerrado. Yo cada vez que lo miro, o sea, aunque sea el resultado, todo a mí me transpira en las manos. O sea, miro el combate ese y me transpira en las manos. Y antes de entrar a ese combate, me voy a orar al baño, ¿no? Yo también aprovecho que cuando voy al baño no hay nadie. Digo, generalmente cuando se llega a las finales son muy pocos los que se quedan en el estadio. Entonces tenía todo el baño para mí, para orar. Y bueno, me pongo a orar. Me acuerdo que levanté las manos así. Digo, señor, dame fuerzas porque sentí que no tenía fuerzas. Y cuando me estaba orando, me veo al espejo. O sea, tenía el espejo adelante. Y en ese momento pude observarme o percibirme como Dios me veía. ¡Guau! Y yo por ahí me veía cansado, pero veía que en el espejo me veía yo como si estuviera fuerte. Yo me estaba como derrotado, pero él me veía como más que vencedor. O sea, lo que yo podía percibir en cómo me veía era otra cosa. Yo decía, Juan, entonces no estoy tan mal como yo pensaba, ¿no? Y empecé a confiar en eso que estaba viendo en el espejo, ¿no? Cómo él me veía. Y entré con confianza. Cuando estaba entrando también a la competencia me acuerdo algo que fue un poco chistoso para mí porque estaba hablando de moverme, hace un poquito de movilidad articular para entrar bien activo al tatami, ¿no? Para pelear. Y me acuerdo que hice un movimiento leve y sentí un pinchazo. ¿Mismo en la cadera? En la cadera, en el mismo lugar. Y cuando siento el pinchazo, escucho la voz de Dios que me dice, tranquilo porque vas a ganar. Y yo miré al cielo diciendo, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Es una broma. Claro. ¿Cómo, jefe? Claro, ahí me sentí como Sara, ¿no? Cuando se volvía. Que se le ríe y dice, puede tener un hijo, claro que sí. Y entré y digo, bueno, ya no cuestiono más, digo, entro, digo, todo lo que hago lo quiero hacer en tu nombre, lo quiero hacer para vos y entro en tu nombre y peleo. Y ahí fue cuando salí campeón de los Juegos Panamericanos o algo, fue emocionante. Amigo, qué historia, o sea, es como, es para una charla TED, ¿viste? Como esos espacios, porque es como, aparte de que tiene adrenalina y tiene todo, se me venía a la cabeza mientras hablabas, ¿no? Dios se fortalece en tu debilidad. A los que aman a Dios todo le ayuda bien, porque ese pinchazo te hizo usar una estrategia que te hizo ganarle a un chon que venía invicto. O sea, qué fuerte, amigo. Esa fue la medalla de oro de los Panamericanos. De los Juegos Panamericanos, sí, de Lima, 2019. ¿Sabés qué tengo acá anotado? Que dijiste en una entrevista, habías jugado cuatro Panamericanos, llegaste a la final y perdiste, ¿no? Sí. ¿En los cuatro? Sí. O sea, cuatro, tipo, Messi un poroto, jugaste cuatro finales Panamericanos y habías perdido las cuatro, ¿no? Sí, totalmente. Y dice, pero esta vez fui con Dios y ese era mi objetivo. O sea, cuatro veces lo intentaste, no se te dio, y a la quinta fuiste con Dios, con todo esto, contratiempos, pinchazos, todo. Pero terminaste consiguiendo. ¿Qué sentiste cuando terminó, amigo? O sea, cuando eras campeón. O sea, después de todo lo que habías atravesado, después de haber perdido tanto y de volverlo a intentar, ¿qué fue lo primero que se te vino a la mente? Ese gran logro, ¿no? Que no es el resultado, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, sí, el salir campeón, hoy como que está valorado eso, ¿no? Que cuál era mi logro personal, era ir con él. Wow. Algo que pasó, no es mi intimidad, tuve un sueño con mi mamá, cosas que me fueron, después de tener ese sueño fui a orar y cuando estaba orando eran como cuatro y media de la mañana, me fui, salí afuera y me puse a orar y yo le dije, Señor, no me importa si salgo primero, segundo o último, o sea, no me importa el resultado, solamente quiero que estés conmigo. Uff, amigo. Y ese fue mi logro, porque sabía que él estaba conmigo, porque él me estaba hablando y él me estaba diciendo lo que iba a pasar. Amigo, qué locura, qué emocionante. Los anteriores no habías sido con Dios, tipo en ese sentido, o sea, no habías sido con la misma mentalidad, o no eras creyente, o sea, ¿por qué sentís que fue distinto al último? Sí, creo que las otras veces, sí, no estaba también en el camino de seguir a Jesús, creo que seguir a Jesús, dejarlo todo, y no estaba, quizás de vez en cuando iba a la iglesia, decía que era cristiano cuando no llegaban a nada, bueno, hasta el día de hoy, pues no digo que soy 100% cristiano, seguramente tengo algunas faltas que... No, no, pero como todos, es un proceso, es un viaje, o sea, no hay nadie que sea Jesús en la tierra. Claro, claro, claro. Sí, entramos en esos procesos de santificación, pero sí, la verdad que antes no... O sea, vivía en mi voluntad, o sea, lo que yo quería hacer, y en medio de todo eso, o sea, tampoco era lo primero. Hasta el día de hoy, muchos piensan que el deporte es mi todo, que yo estoy todo el tiempo mirando, o sea, taekwondo, y no pasa, o sea, por ahí, y ni siquiera antes, antes ni siquiera pasaba por ahí, ¿no? Como que también tengo otras prioridades, ¿no? No es que soy recontra apasionado, que estoy todo el tiempo mirando... Sí, sí, full obsesionado 24-7, ¿no? Sí, 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 no soy mirada de... Me puse a mirar videos ahora para analizar mis rivales con los que iba a competir a los juegos, o sea, o sea, o sea, o sea, donde yo puedo sacar como algunas cosas como para poder tener una ventaja, ¿no? O saber medianamente lo que hace para después yo ser... Encontrar la herramienta como para poder ganar, ¿no? O contrarrestar lo mejor que tiene mi rival. Pero ese era... O sea, mi tesoro por ahí estaba en ganar. No sé si era tan fanático, pero sí en ganar por un reconocimiento. En eso siempre, porque era como me sentía en el lugar, o sea, tenía el reconocimiento no solamente de los profesores, entrenadores, y un reconocimiento de una medalla, sino que tenía también el reconocimiento acá también de Argentina, de también los atletas de taekwondo. O sea, a mí me gusta más cuando te reconoce una atleta, por ahí un entrenador, ¿no? O sea, una atleta sabe lo que te sacrificás y todo, y que te admire, no sé, alguien que la rompe en tu deporte. O sea, este la rompe y te admira, te da consejo, te habla con confianza. Y yo digo, bueno, no puede ser. O sea, me habló de esta persona, así que es recontra popular en el deporte. Me felicitó tal y tal persona. Y la verdad que eso a mí me trae una... En ese entonces era como mi tesoro, ¿no? Mi tesoro estaba puesto... En ese reconocimiento de tus padres. Claro, de los demás, sí. Y en este último tu tesoro estaba con Dios, ¿no? Claro, mi tesoro no estaba en ganar ni en perder. O sea, hasta el último tiempo con los que yo hablaba, yo le decía, o sea, a mí no me interesa ganar o perder. O sea, siempre que sea la voluntad de Dios, o sea, si Dios quiere que sea, bueno, va a ser, va a ser. Y si Dios no quiere, o sea, no está en mi centro. Algo que Dios me preguntó era, antes de los Juegos Olímpicos, ¿por qué yo quería ganar los Juegos Olímpicos? Y sinceramente no sabía cómo responderlo. Guau, qué loco. Aparte como te vio en el clavo, ¿no? Como te cuestionó ahí. ¿Por qué? Uf, no sé. Y ahí empecé a profundizar, ¿no? En lo que había en mi corazón. Yo creo que en el paso a paso, bueno, en el día a día vamos desmontando mentiras, ¿no? Muchas veces, o sea, yo me frustré porque empecé a creer mentiras. Y cuando tu vida está edificada, ¿no? En una fantasía, en cualquier momento en la arena, se desmorona todo, ¿no? Guau. Y muchas veces tenés que tener la humildad de volver a empezar y construir realmente tu casa en la roca. Porque mientras creo que vamos avanzando, vamos diciendo, bueno, porque lo dijo este gran predicador, porque lo dijo esto, es palabra santa, es esto. Y quizás hay cosas que están mezcladas con una emoción o la humanidad, ¿no? O la sabiduría terrenal. Y muchas veces nos las cuestionamos. Y creo que cuando vamos avanzando, ¿no? Dios va derribando mentiras. Tremendo, amigo. Tremendo. Me dejaste relojiendo zarpado. Mencionaste hace un ratito que tuviste en esos Juegos Panamericanos como un sueño con tu mamá. No sé si puedes contar un poco de eso. Sí. Estaba con mi mamá, me acuerdo que estábamos como acostados y estaba mi hermano también cerquita ahí. Y la vida es súper blanca y ella tenía el pelo siempre teñido, ¿no? Porque a partir de los 14 años le empezaron a salir canas. Siempre estaba teñida ella. Y bueno, pero vi como su pelo natural. Mirá. No estaba teñida. Tenía la piel como muy resplandeciente. O sea, muy blanca. Digo, fama, estás re linda. Estaba para sacar una foto. Y yo le pedí a mi hermano que le saque una foto en el sueño. Y en un momento me dice, hijo, yo te tengo que regalar una libreta. Y yo le decía, no mamá, tranquila que yo me la compro. No quiero que entres en gasto o nada, ¿no? Y me dice, no, yo te tengo que comprar una libreta porque la vas a necesitar, me dice. Y me acuerdo que me desperté. O sea, no sabía qué es lo que Dios me quería decir. Y era muy reciente la muerte de ella. Fue en el mismo año. Hacía, creo que cinco o seis meses de su partida, ¿no? De esta morada terrenal. Y fue algo que yo lo sentí como muy real. Después hablando, ¿no? Con mentores. Me dijeron que muchas veces es esa figura que, bueno, el Espíritu Santo nos guía, ¿no? Dice que los que son hijos son guiados por el Espíritu. O sea, esa figura que nos guiaba. A mí, en mi caso, mi mamá era alguien que me guiaba, que me aconsejaba, que era como que representaba, ¿no? Eso. Y era Dios usando la imagen de mi mamá para darme un mensaje, transmitir un mensaje. Y, bueno, no se confundió. Empezaron a ver un montón de propuestas. Y realmente necesitaba esa agenda. Creo que hasta el día de hoy necesito esa agenda para reorganizarme, ¿no? Para organizar bien y agendar. Porque tengo, quizás, muchas veces entramos como en un activismo, ¿no? En hacer todo el tiempo. Mal. Y, bueno, necesitamos como muchas veces priorizar. Amigo, qué flashero. Qué flashero. Eso que lo tuviste antes del día de la pelea final, digamos. Claro, vendías el mismo día porque era a las 4 de la mañana, 4 y media de la mañana. Amigo, qué loco. Es creer y reventar este tipo de cosas, amigo. ¿Sabés qué me pasó? En los Juegos Olímpicos de la Juventud, en el 2010, me pasó soñar que perdía y levantarme asustado porque perdía. Y cuando fui a la competencia, o sea, perdí en semifinal, que es bronce olímpico juvenil. Pero de la misma forma que yo me soñé perdiendo, de la misma forma sucedió y estaba como grabado en un video. Yo lo viví como si lo estuviera viendo en un video sin YouTube. Sí, loco. Y pasó lo mismo. O sea, yo me acuerdo porque me levanté. Fue eso lo que me levantó dos horas antes de la competencia. Y yo me lavo la cara y decía, no puede ser real esto. No puede ser real, no puede ser. O sea, no peleé todavía, no peleé. O sea, me tocaba, o sea, no peleé. Pero muchas veces Dios me habla a través de los sueños. Qué locura. Qué locura. Es como... Es que no sé ni qué decir, amigo, porque es como... Acabas de tirar una cantidad de data muy... Muy zarpada. Y creo que si algo me llevo de lo que estás contando es que Dios es un buen papá. O sea, Dios es buen papá. O sea, Dios está y te tira pistas y te tira centro y te acompaña. Y nada, es como... Eso es un testimonio muy real de eso, amigo. O sea, estoy súper contento de estar haciendo esta conversación. Porque sí que mucha gente lo va a escuchar y va a conocer también un poco de lo que sucede atrás, ¿no? A veces solo se ve el deportista, solo se ve la figura. Pero no se da idea de ese proceso. Hablabas de que tu mamá era como una especie de guía en ese sentido. O sea, tu familia era creyente, digamos, y tu mamá era como que te acompañaba, ¿así? O conociste a Jesús más de grande. Prácticamente desde mi inicio, yo siempre tenía la curiosidad de conocer a Dios. O sea, yo sabía que había un Dios. O sea, de ocho años, a mi papá y mamá ninguno de los dos, a mi iglesia católica, nada, ¿no? Y yo decía... Yo miraba, me acuerdo que iba a comprarme, iba hacia los mandados y cuando volvía yo miraba al cielo y por ahí veía una estrella foguada y decía... Tiene que haber un Dios, o sea, no... ¡Wow! Pero quiero tener contacto con ese Dios. Y empecé a probar, ¿no? Decía, bueno, decía, mamá, llegame a una iglesia, yo quiero irme a una iglesia. Amigo, qué loco, ocho años. Ocho años. Me acuerdo que me levantaba a las nueve de la mañana ni para ir al colegio. Pero me levantaba y era algo que me... Que era más fuerte que yo. O sea, yo quiero conocer a Dios. Y bueno, por eso, digo, mi mamá y mi papá no querían saber nada con Dios. O sea, como que estaban enojados con la vida, ¿no? Porque muchas veces uno proyecta lo que le pasa, digamos, la culpa tiene Dios, ¿no? Entonces ellos estaban en esa postura. Y fui a la iglesia y al principio me gustó, me hicieron dibujar, no me acuerdo. Muy bien. Y después me acuerdo que fui a un sermón y en ese sermón me quedé dormido. No estaba hablando como un cura, un papa. Yo me quedé dormido, me acuerdo que teníamos que anotarlo. Me quedé dormido, se me cayó la baba. Y eso fue la vergüenza ahí que pasé. Y también fue como algo que experimenté. Como decir, fui a buscar algo y no lo encontré. Y me quedó una frustración y dije, bueno, Dios no es para mí. O sea, me quedó eso. Uf. O sea, Dios es para otras personas, pero no es para mí. Y por esa mentira viví durante mucho tiempo creyendo eso. Wow. Y mi mamá empezó también, en un momento, empezó mi mamá a una iglesia. Mi tía Julia, la que primero inició todo en empezar a congregar, en tener un encuentro con Jesús. Entonces mi tía Julia siempre nos invitaba. Pero bueno, como estaba todo bien, no había la necesidad de Dios. Entonces cuando ahí el zapato aprieta, cuando habíamos entrado en un proceso bastante difícil con mi familia, que casi no teníamos para comer ni nada. Entonces la solución era Dios. La varita mágica era Dios. Entonces necesitábamos ese Dios. Y bueno, y ahí empezó mi mamá como a congregarse. Y ahí conoció a mi mamá Jesús. Y fue a una iglesia, decía, bueno, hay una reunión de jóvenes. Yo en ese momento tenía problemas con mi papá, como me peleaba mucho con él. Y bueno, entonces mi mamá no quería eso para mi vida. No quería que nos peleamos con mi papá. Entonces ella me dijo, hijo, mira, hay una reunión de jóvenes. Yo no quiero que tengas esa actitud con tu papá. Y yo le dije, uy, uy. Bueno, le dije, no decir, ni si, no, bueno. ¿Cuántos años tenías ya cambio? Trece años tenía. Y ahí fue el segundo intento de conocer a Jesús. Y bueno, tuve un amigo que, bueno, era el líder ahí. Tenía dieciocho, no lo teníamos, trece. Y él había iniciado también como líder. Era el primer grupo que tenía. Y ahí pude experimentar algo más dinámico. O sea, se hablaba, no era que era algo muy vertical, ¿no? Era más horizontal, más que se hablaba cómo estás, cómo va todo, ¿viste? Y después hacía una oración. Y ahí empecé también a conocer otra, otra, como... Sí, sí, como otra faceta de Dios o esa cuestión de comunidad y de relacionarse, ¿no? Que yo creo que Dios también está en ese encuentro con el otro. Eso fue a los trece que empecé a ir. ¿En qué momento te sentís que fue como el clic de, listo, o sea, soy de Jesús. Onda, ya está. Te conozco y te voy a seguir. Como un retiro espiritual llamado encuentro, ¿no? Yo siempre iba, por esa mentira que te conté antes, o sea, Dios no era para mí. Yo siempre iba a la iglesia, pero iba a acompañar a mi mamá. Yo decía, madre, todo lo que habla el pastor es todo lo que viste en la semana, ¿sabes? Como si tú estuvieras viendo, Dios te está hablando, todo lo que pasaste era... Como que siempre, o era para... No, esto es para mi papá, decía yo, ¿viste? O para mi primo, ¿viste? Como que todo era para las otras personas y yo solamente iba a mirar, nomás a escuchar lo que decía. Y si vos eras el mensajero, vos no te tocaba nada. Yo venía a acompañar ahí a ver cómo estaba. Y bueno, en ese encuentro... Una persona, un profeta, o que tenía don de profecía, había hablado, empezó a hablar de eso. Y me impactó eso, o sea, me impactó y digo, ese soy yo, o sea, vos creías que lo que te hablaban, lo que te decían para los demás, pero era para vos, porque Dios tiene algo con vos. Y yo me quedé así, bueno, ah, es verdad, yo estoy pensando que todo, cuando voy a la iglesia, hice todo para otras personas y no pensaba que Dios era para mí, ¿no? Y ahí también, cuando tenía 13 años, fue cuando tuve ese encuentro y desmonté un montón de mentiras. Y tenía yo una pregunta siempre frecuente que creo que la mayoría nos hicimos. ¿Realmente Dios es chiste? ¿Realmente es chiste? O sea, era mi pregunta. ¿Realmente existís? Yo quiero saber la postra, o sea, existís o no. Y en ese momento lo sentí de tal manera que es evidente de que Dios existe. Lo pude sentir de una forma impresionante, entonces... Sí, sí, es como distinto, ¿no? Porque yo creo que por ahí a vos te pasa, que a veces decías, no, tiene que haber un Dios, ¿no? O sea, como que tiene que existir algo. Entonces, por ahí, no sé si es exactamente como Dios existís, sino como existís al nivel de que yo te importo, ¿no? Como tipo, o sos como algo que está flotando por ahí, una fuerza. O sea, es como que eso está, pero digo, existís en el sentido de, che, ¿esto te importa? O sea, es como, estás medio a cargo de esto, o nos dejaste tirados ahí tipo por el padre abandónico y nos quedamos acá tirados. Y el hecho de tener como esa conexión personal, es como un punto. A mí me pasó también en un campamento, tenía 16 años. Tipo, en la misma secuencia. O sea, yo iba a la iglesia, tenía que ir con mi familia, todo. Me gustaba ponerle, cada tanto. Pero en ese momento fue como de, che, le importo. O sea, es como, esto es posto. O sea, no es como alguien lejano. Igual ahí arranca y después es un viaje, un proceso de sube y baja como un ascensor, ¿no? Totalmente. Como River. Como River, no que sube y sube. Es que me dijo que era hincha de River. Allá atrás tamaté a un amigo que es más gallina que cobrar penales que no existen en el bar. Y está un poco, me hace algún gesto. Amigo, ¿qué sigue en tu vida? Tenés 27 años, llegaste a semifinales de los Juegos Olímpicos, medalla de oro panamericano. Has logrado mucho en tu disciplina. ¿Qué ves por delante? Creo que, bueno, me replanteé un montón de veces qué es lo que iba a ser, ¿no? Y hasta muchas veces pensé, digo, bueno, este es el último juego, lo abandonamos acá y seguimos otras cosas, ¿no? O sea, seguimos quizás de la, no sé si de la misma manera, pero poder aportar, ayudar a otros en el crecimiento, ¿no? En el deporte y, bueno, o sea, los que se vienen, ¿no? Las generaciones que se vienen a apostar a eso. Pero, bueno, o sea, también cuando empiezo a... Lo traje de una clínica en Malvinas, Argentina. Cuando empiezo a hacer el deporte, digo, me siento tan pleno, tan bien, que creo que me posiciono en mi lugar ahí. O sea, siento que es lo que nací para hacer. No sé cómo lo seguiré haciendo, ¿no? Pero siempre voy, estoy atento a las señales que se me van presentando, ¿no? Incluso yo, en 2019, yo pensaba dejar por lo que había pasado con mi mamá. Yo quería pasar tiempo con mi familia y quería, no tenía mucha motivación en seguir. Pero después de eso, cuando yo estaba dos semanas, decí, bueno, lo dejo, sigo. Peleé el campeonato del mundo, quedé tercero y dije, bueno, o sea, no puedo abandonar ahora. Después salí campeón de los Juegos Panamericanos y, bueno, después clasificé los Juegos. Y, bueno, voy escuchando también las señales que es lo que Dios quiere. Y creo, bueno, acá en adelante, los que son de él, son hijos de él, le hacen la voluntad de él, no saben hacia dónde van a ir. Son como el viento. Son como el viento. O sea, no sé todavía dónde voy a ir, pero sí tengo el foco de mirarlo a él. Sé que cuando te escucho hablar, se me viene a la cabeza la historia de un chabón que también jugó a unos Juegos Olímpicos, Eric Lidl, que es un tipo que, nada, el chabón, onda, se tomaba el día de descanso como si fuese onda, no hacía nada. Y tenía que correr un domingo y el domingo no quería correr, porque era el día de Dios, quería ir a la iglesia. Y en vez de correr los 100 metros, corrió los 400, porque eran otro día, aunque no era su disciplina, y Echón ganó. O sea, como que Dios lo respaldó en ese sentido. Pero el tipo tiró una frase muy parecida a la tuya, que decía, yo creo que Dios me hizo con un propósito, pero también me hizo veloz, me hizo rápido. Y yo por este amor estoy corriendo, o sea, yo corro por él. O sea, y cuando corro siento su placer, ¿no? Después el tipo cuando se retiró terminó siendo un misionero, onda, creo que lo mataron en un campo de concentración, una historia re full película, pero veo como eso mismo, ¿no? Como ese placer de estar donde Dios te pone, ¿no? Y creo que eso es invaluable, amigo. Nada, brother, llevamos ya unos cincuenta y pico de minutos. Lo último que te voy a preguntar, ¿en qué momento te diste cuenta que querías hacer esto? O sea, ¿en qué momento te diste cuenta que este era el propósito de Dios para tu vida? ¿Que en esto te sentías que había una posibilidad, digamos, de vivir de esto? O sea, ¿cuándo fue el click? Así como tuviste un click conociendo a Jesús, el click que dijiste, yo me quiero dedicar a esto, me quiero dedicar al taekwondo. Yo no sé, creo que la primera parte, ¿no? Y empecé a hacer, también estaba haciendo fútbol y taekwondo a la misma vez. Fue una situación también, hay las señales, ¿no? Que hablo y me enfermé por estrés físico. Iba, viajaba también mucho, no tenía vehículos. ¿Cuántos años tenías? Tenía doce años. Uy, amigo, re picante. Doce años y te enfermaste por estrés, o sea, estabas a pleno. Entrenaba todo el tiempo, o sea, fútbol y, bueno, entrenamiento de fútbol, duró como dos, tres horas. Después iba a hacer taekwondo, también tenía que ir a educación física, y muchas veces me juntaban todas las actividades físicas, ¿no? Y, bueno, entonces llegó un momento que mi cuerpo, dormí todo el día. Un día que dormí todo el día, estaba pálido, y no sabía si tenía una enfermedad o algo, y me dijeron, no, es un pico de estrés. Tenía que elegir, o hacés fútbol o hacés taekwondo. Y yo descansé esos días. Y el sábado tenía una competencia, taekwondo. Digo, bueno, me voy a meter. Y fui y sentí tanta adrenalina, o sea, creo que no se puede explicar cuando uno sale a competir, ¿no? Es que uno puede hacer más de lo que quizás en los entrenamientos puede hacer. O sea, como que por ahí en el entrenamiento, bueno, tienes una cierta limitación. Yo siento que cuando voy a competir puedo deformar mi cuerpo a lo que sea, con tal de armar el rompecabezas como el Tetris para poder conectar un punto, ¿no? Claro, es como, ¿viste? Esas cosas que dicen que una madre ve a su hijito abajo de un camión y le agarra como esa fuerza adrenalina y lo salva. Y vos decís, nunca más volver a poder hacer ese esfuerzo. Eso te pasa cuando competís. Y te pasó ahí cuando eras chiquito. Claro, sí. Y me pasó eso de vivirlo así, de esa forma. Y competí, me gustó, me sentí bien. Sentí también el reconocimiento de los demás. Y eso fue, tiene mucho futuro. Y sentía que eso también era la parte que Dios me estaba hablando. No sé, es, tiene mucho futuro, ta, 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 ta. Bueno, esa era la señal que pedía, ¿no? Inconscientemente ahí, aunque no conocía a Dios, como que decía, bueno, no sé hacia dónde ir, no sé qué hacer. Pero ahí me di cuenta que era lo que amaba. Por el lado de mis tíos, mi tío quería ganar fútbol. Por el lado de mi papá, mi papá quería ganar taekwondo. O sea, mi papá es loco por taekwondo. O sea, le encanta, le da clases, es apasionado por el deporte. O sea, él me transmitió una pasión, me transmitió un deporte. Claro. Me transmitió cómo se vive, cómo él lo vive, cómo vivió los juegos, cómo vivió cada competencia. O sea, imagínate que los juegos, él me decía, o sea, los juegos, la clasificación para los juegos de río donde yo no pude clasificar, tenía muchísimas posibilidades de clasificar. Pero era una cuestión de estrés, de inmadurez, ¿no? No llegué a concretar y fue algo como que... Fue un golpe duro. Sí, se sentía como una pérdida de alguien. Imagínate que tan fuerte pega mucho el... ¿Y qué sintió cuando fuiste a Tokio? Y él estaba súper contento. Igual también es como que él tenía como más despegativo de que yo quería que yo gane y todo, ¿no? Claro. Pero bueno... Riquel me dice que para el papá nunca jugaba bien, ¿viste? Como que es así. Bueno, y él siendo mi entrenador, creo que fue algo también que formó mucho mi carácter. Es eso, o sea, él... Yo peleaba y ganaba, pero no peleaba bien. Peleaste mal y me acuerdo que todas las cenas era ahí. Se hablaba con mi mamá y decía, bueno, ya dejen el deporte ahí, la mesa no se habla más de taekwondo. Pero era, comíamos y se hablaba de taekwondo. Y si yo perdía con alguien, todo el tiempo mencionándome el nombre de rival. Era, digo, no puedo perder porque si no tengo a mi papá batallando mi mente, cada rato se lo puedo perder. Y creo que eso, bueno, fue algo que me impulsó, ¿no? Porque yo sabía que si yo daba el máximo en mis entrenamientos y yo cumplía lo que tenía que hacer y hacía como esa milla extra, ¿no? Hacía más, más, más. Yo tenía la... podía ganar al otro. Yo estaba seguro que le iba a ganar. Entonces pasaba eso. Yo peleaba, perdía. Y la próxima competencia peleaba con el mismo y que ganaba. Pero mal. O sea, le ganaba por diferencia. Por paliza. Por paliza. Entonces ahí eso empezó también a enseñarme, ¿no? Que cuando uno le dedica tiempo a las cosas, no es que uno gana porque es el mejor, tiene un súper talento, sino que también el trabajo, la disciplina, te va a ayudar a tener un margen más grande con tu otro rival. Que capaz tiene la misma capacidad, pero no entrenan lo suficiente, no tiene la misma disciplina que vos. En algún momento tu disciplina va a destrozar su talento, ¿no? Y creo que eso pasó mientras yo iba compitiendo cuando era chico. Eso también fue formando mi carácter para el día de hoy. O sea, tratar de dar el máximo, llegar de la mejor manera a la competencia para no dar ventaja en ningún momento. Amigo, brutal. Brutal este cierre con la disciplina. Y yo, como todo lo vivo en fútbol, pienso en Cristiano, Messi, que tiene 34 o 36 años y están re chupetes. Hay otros retirados, re panzones. Y vos decís, sí, es como esa disciplina te lleva en el tiempo. Brother, te súper agradezco por venir. Un gustazo. Gracias por la invitación. No, no, en serio, un placer conocerte. Me flasheó mucho tu historia. Estoy seguro que la gente que está escuchando también porque, amigo, tenés mucho de Dios y se ve. O sea, sos una persona que tiene algo y que lo comparte. Y yo particularmente me llevo muchas cosas. Y de vuelta, te re agradezco por estar acá. Habíamos hecho como dos o tres contactos y no se nos daba, ¿no? Era como... Hubo un día que le dije, ché, si querés, no pasa. Y me dice, no te sirve ese día, ¿no? O sea, te me di cuenta por tu mensaje y lo terminamos reagendando. Pero bueno, amigo, nada. De vuelta, gracias y nosotros nos vemos en otro episodio. Saludos. Chau.